Martin Luther King Jr. por Marianne Dane Bauer, ilustraciones de Jamie Smith. Dr. Martin Luther King Jr., recuérdenlo. Gracias a HMH por permitirme leer este libro a mis estudiantes. Hoy las personas de todas las razas celebran el día de Martin Luther King Jr. Pero cuando el Dr. King era pequeño, ni siquiera podía ir a la misma escuela a la que iban los niños blancos. No podía jugar en los mismos parques, solo blancos. Ni comer en los mismos restaurantes, solo blancos. No podía beber agua de las mismas fuentes de las que bebían los blancos. Blancos de color. Pero su madre siempre le decía, Martin Luther, nunca olvides que eres tan bueno como cualquier otra persona. El joven Martin lo creyó. Su convicción fue tan fuerte que cuando creció, decidió transmitir ese mensaje al mundo. El joven Martin lo creyó. Y muchos confiaron en él. Las personas negras se sentaban en silencio en las barras de los restaurantes, solo para demostrar que tenían derecho a hacerlo. Se negaban a subirse a los autobuses en los que los obligaban a sentarse en los asientos de atrás. Entraban solos, de uno en uno, a las escuelas para demostrar que los niños negros tenían derecho a aprender junto con los niños blancos. Y como muchos creían en lo que decía el Dr. King, finalmente lograron que las leyes del país cambiaran. Ahora, los niños de todas las razas pueden aprender en las mismas escuelas. Juegan en los mismos parques. En el autobús, se sientan donde quieren. Comen en los mismos restaurantes. Beben agua de las mismas fuentes. Gracias a Martin Luther King Jr., los niños de todas las razas ahora caminan juntos como hermanos.